El Teatro San Benito Abad, que se encuentra ubicado en el Centro Escolar de Lago, en Cuauhtitlán Iscali, está por cumplir 20 años de vida. Se trata de una auténtica y genuina joya arquitectónica que trascenderá en el tiempo como un referente de nuestra época. Es una obra monumental que tardó tres años y cinco meses en ser construida en su totalidad, con las más modernas técnicas y cumpliendo los estándares internacionales para tener un teatro único y funcional que albergara cualquier tipo de espectáculo. Su creador, el arquitecto Gabriel Chávez de la Mora, recuerda muy bien la instrucción y la petición que le hiciera en aquellos tiempos de 1996, el abad Plácido Rey Meyer, de quien nació la idea. Queremos un auditorio magno en el que se pueda hacer de todo. Sí, de todo. Desde una misa hasta un concierto de orquesta completo y ceremonias con dos o tres grupos completos en el escenario. Y así fue. El proyecto del Auditorio Magno, ahora convertido en teatro, formó parte del Proyecto Educativo 2000 del Centro Escolar del Lago y se decidió que fuera el edificio insignia colocado en el centro del complejo de edificios de la escuela. Alfonso Violante Macías, vicerector del CEL, recuerda que gracias a la visión del abad Plácido Rey Meyer, se proyectó construir un complejo educativo integral que incluyera kinder, primaria, secundaria, preparatoria y hasta universidad, quedando pendiente, hasta nuestros días, esta última etapa de formación académica. En ese contexto se edificó lo que es una auténtica obra maestra de la arquitectura en donde participaron los más reconocidos asesores nacionales e internacionales de todas las ramas para cuidar hasta el más mínimo detalle. Se conformó un gran equipo de trabajo integrado en un consejo, donde estaban el padre Rey Meyer, el padre Everardo Stueber, el padre Gabriel Chávez de la Mora, el padre Norberto Núñez, los arquitectos Ángel Negrete González, Ángel Negrete Villa y Aurora Negrete Villa, además del ingeniero Oscar de la Torre, recuerda el profesor Alfonso Violante, quien también integraba este grupo de seguimiento y desarrollo del proyecto. La primera piedra del ahora teatro fue colocada el 21 de marzo de 1997, tal y como quedó consignado en la Gaceta Oficial del CEL, la cual, cada trimestre, iba registrando los avances de la magna obra. Y si bien la construcción total duró tres años y cinco meses exactamente, no fue hasta el 30 de septiembre del año 2000 cuando se hizo la bendición e inauguración oficial del denominado Teatro San Benito Abad. Arquitectónicamente se trata de un espacio amplio y muy completo que respeta las formas simples. Se trata de un estilo modernista. Su construcción contempla 10.000 metros cuadrados y está diseñado sobre una colina, lo que permitió diseñar diversos accesos y espacios multifuncionales, de tal suerte que en este edificio se pueden realizar hasta 10 eventos simultáneos, incluido el escenario principal del teatro. En total, tiene 48 amplias áreas que hacen de este teatro uno de los mejores en el país. En total, tiene 1.500 butacas y un escenario más grande que el del Palacio de Bellas Artes y solo dos metros por debajo del que tiene el Auditorio Nacional. Tiene servicios teatrales únicos, un foso de orquesta importado y especial, trampillas en el escenario, taller de escenografía, amplios camerinos, sala de ensayo, duela especial, entre muchos otros. Además, el Teatro San Benito tiene algunos elementos artísticos y técnicos que resaltan su belleza arquitectónica, como los vitrales, un domo piramidal, piezas estéticas y decorativas. Su acústica e isóptica fue cuidada para que en cada butaca el espectador tuviera la mejor experiencia teatral. Miles de toneladas de cemento y varilla fueron utilizadas para la construcción de este edificio que trascenderá en el tiempo, el cual se hizo con una visión que sintetiza el profesor Alfonso Violante en lo que dice es la filosofía benedictina, hacer las cosas una sola vez, lo cual quiere decir hacer las cosas bien. Hoy, a sus casi 20 años de vida, el teatro luce intacto y casi como nuevo. Simplemente impecable.